Saludos a todos. Mi nombre es Gloria Reyes, directora general del programa Súperate. En esta ocasión hablaremos del alcance de la estrategia piloto de las comunidades de cuidado. En la implementación de la estrategia piloto de las comunidades de cuidado hay tres localidades o territorios meta, que en este primer momento son Santo Domingo Oeste, Azua y Bánica. Las personas que alcanzará esta estrategia piloto son aquellas que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad, participantes en los hogares del programa Súperate. Además, beneficiará a la primera infancia, a personas adultos mayores en situación de dependencia, a personas con discapacidad en situación de dependencia y a personas que se decidan a labores de cuidado de manera remunerada y no remunerada. A través de las comunidades de cuidado se probará la implementación de un modelo participativo e intersectorial que trabaje con las distintas entidades vinculadas a los cuidados en cada territorio, tanto públicas como privadas. Asimismo, se construirá de forma colectiva planes locales de cuidado con soluciones que permitan dar una mejor respuesta a las necesidades de cuidado de la población a nivel local. Asimismo, se construirá de forma colectiva planes locales de cuidado con soluciones que permitan dar una mejor respuesta a las necesidades de cuidado de la población a nivel local. Gracias por sintonizar esta breve cápsula sobre el lanzamiento de la estrategia piloto de las comunidades de cuidado.